La tarde continuará fresca con cielo ligeramente nublado, perviéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche. El miércoles tendremos un comienzo de jornada muy frío, habrá heladas. La tarde seguirá fresca atemplada con cielo parcialmente nublado. El jueves continúa el tiempo frío. La mañana con algunas heladas agrometeorológicas en la zona norte. La tarde seguirá fresca atemplada con nubosidad variable. En capital y área metropolitana, la tarde seguirá fresca con cielo ligeramente nublado, perviéndose también aquí importante descenso de temperatura en la noche. En los próximos días se estará muy frío en la mañana, evolucionando de fresco atemplado en la tarde, con pasaje de abundante nubosidad al día viernes, inestabilizando la zona con probables lluvias aisladas.